Hola, mi nombre es Alejandra Sánchez, tengo 12, 13 años viviendo en los Estados Unidos. Yo estoy poniéndole una cara al dolor de mi comunidad, ya que así como yo, que soy indocumentada, hay muchas madres de familia que son indocumentadas y están atrás de las sombras. Yo quiero ser esa cara para que salgan las madres a pelear con nosotros por la reforma. Yo pertenezco a los Estados Unidos, ya que toda mi familia, incluyendo mi papá y mi mamá, mis hermanos, son residentes legales y algunos ciudadanos americanos. Ser indocumentada es muy difícil, ya que somos víctimas de abusos laborales y abusos a veces hasta físicos y la comunidad no tiene, tiene mucho miedo a denunciarlo por el estatus legal de nosotros. Yo creo que todos somos seres humanos y simple y sencillamente porque somos seres humanos, tenemos sangre por las venas, yo creo que tenemos que ser importantes para toda la comunidad, no nomás para los inmigrantes. Este mensaje es directamente a la Cámara de Representantes, ya que les estamos pidiendo que tomen liderazgo y que sean nuestros líderes los que apoyan la reforma para todos aquellos que no apoyan la reforma, que les hablen del dolor de la comunidad y que nos ayuden para convencerlos a que nos den su voto a la reforma. Yo creo que la comunidad unida es fuerte. Nosotros vamos a demostrarles que uniéndonos todos como comunidad podemos lograr muchas más cosas que la reforma.